Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Teocom. Les saluda Luis Enrique Tenemaya. El tema del día de hoy es el Doom Scrollen. Empezamos. Pero en realidad, ¿cómo surge todo esto? Recordemos que nosotros durante este confinamiento hemos buscado información 24-7 en redes sociales y lógicamente en internet. Y esta vorágine de información, una tras otra, nos hizo pasar de las face news a este tipo de fenómeno, el cual sin querer o queriendo hemos caído. El término como tal hace alusión a la búsqueda compulsiva de información, pero no cualquier tipo de información. Por lo general se trata de malas noticias. Exacto. A diferencia de las face news, que son noticias falsas, el Doom Scrollen más que nada tiene que ver con buscar de manera compulsiva malas noticias. Y esto empieza con una sola noticia. Te lo explico mejor. En este caso, cuando buscamos información y encontramos información que nos permite estar al día, está muy bien. Pero cuando se trata de malas noticias, por lo general, existen varios factores que inciden que aparezca ese mismo tipo de información al principio, pero luego llega a afectarte, haciéndote entrever de que todo lo que ocurre a tu alrededor son malas noticias. Este tipo de situaciones, llamadas Doom Scrollen, simplemente tienen que ver con el surfear o navegar en esta vorágine de información, que por lo general es entregada por el algoritmo. Sí, el algoritmo se encarga, lógicamente, cuando buscamos algún tipo de información, de encontrar los contenidos que estén vinculados a la misma y entregarnos más información al respecto. Pero entonces, tú te preguntarás, ¿el culpable aquí es el algoritmo? No, simplemente el algoritmo hace su trabajo. Y al momento de efectuar su trabajo, lo que nos está haciendo es entregar más información de la que nosotros estamos buscando. El algoritmo no piensa, simplemente nos entrega más información de la cual nosotros ya estamos buscando. Y por lo general, una búsqueda que empieza con una información básica, se convierte en horas y horas de información y búsqueda de malas noticias. He allí donde surge este problema. Los psicólogos del Instituto de Ohio nos hablan de que el ser humano, por lo general, es propenso a buscar este tipo de información. No es algo nuevo de lo que estamos hablando. Simplemente, en este caso, el ser humano toda la vida se ha sentido atraído a escuchar, investigar o indagar sobre malas noticias. Lo malo en sí es quedarnos solamente navegando en ese tipo de información y creer que esa información, por lo general, es una realidad que sucede fuera de las redes sociales o Internet. Esto, a la larga, termina afectando nuestra psiquis. Es por ello que hay que estar alerta a lo que ocurre con el downscrealing. Entonces, ¿cómo combatimos este fenómeno? Primero, hay que estar alerta de la información que consumimos. Por lo general, este es un proceso automático. Lo hacemos a veces sin pensar. Y que esto, más la ayuda del algoritmo, pues permite que llegamos usualmente en este tipo de situaciones. Dos, hay que leer también buenas noticias. Y tú dirás, ¿y si existen buenas noticias? Por supuesto que las hay. Existen plataformas incluso que están dedicadas a este tipo de información. Busca buenas noticias, equilibra tu balanza y eso también equilibrará tu psiquis. Recuerda, usualmente somos lo que consumimos. Para ello, hay que buscar un equilibrio. No todo, lógicamente afuera, es un carnaval. Pero, hay que saber manejar y controlar lo que consumimos. Tanto nuestra mente es como una esponja que absorbe toda esta información y dependerá tu accionar de lo que consumas durante el día. En este momento te ponemos un reto. Pregúntate o escribe o anota o evalúa cuántas malas noticias consumes al día. Sí, se convierte en todo un desafío porque por lo general, lo vuelvo a repetir, estas acciones las hacemos en piloto automático. Consumimos información y a la larga, sin pensar, estamos también emparejando nuestro carácter, nuestra forma de ser y también afecta psicológicamente cada cosa que consumimos. Aunque sea reiterativo este hecho, recuerda, nútrete de información que sea útil, información que sea actualizada. Pero, por favor, intenta también consumir buenas noticias. Y esto ha sido todo en el día de hoy. Esperamos que te suscribas a nuestro canal en Teocon, le des like a todo el contenido y actives la campanita por cualquier tipo de notificación. Soy Luis Enrique Tanemaya y nos vemos en un próximo video. ¡Pasa muy bien!